Hemos decidido reactivar en nuestro establecimiento Olimpiadas de Matemáticas hacia un tiempo que no veníamos participando, entonces decidimos volver a incentivar a nuestros estudiantes en la participación. Y bueno, como no había sede en la región, hablamos con la secretaria regional de Santa Fe de Oma y nos propuso hacer la Escuela 213 sede. Y bueno, aceptamos el desafío, así que hoy somos sede del interescolar con nueve establecimientos educativos participando, entre ellos de acá de la localidad la Escuela Técnica 631, el Colegio Sagrado Corazón y nosotros, el Colegio El Calvario y la Escuela Técnica 456 de Galvez, la Escuela 568 de Matilde, la Escuela 530 de San Carlos Norte, la Escuela 696 Técnica de San Jerónimo Norte y la Escuela 299 Cantón de Zárate, son todos los que estamos hoy en esta etapa interescolar. ¿Cuántos chicos entonces son más o menos, porque son muchas escuelas? Este año tenemos 76 alumnos acá en la escuela participando, hay tres niveles, el nivel 1, que es para los alumnos que están en primer y segundo año, el nivel 2, para los que están en tercer y cuarto, y el nivel 3, que son alumnos de quinto año o sexto de Escuela Técnica. ¿Y con respecto a las instancias? Las instancias tuvimos, la primera instancia que fue instancia colegial, que cada escuela la hizo en su propio local escolar, de esos alumnos que participaron, solo los que pasaron están acá en la instancia interescolar y después tenemos instancia zonal, que también va a ser acá, y la instancia provincial, que es en Santa Fe, y la nacional, porque son Olimpiadas Matemáticas Argentinas, se va a hacer en La Falda. ¿Siempre esperan este tipo de Olimpiadas? ¿Hace mucho que no se hacen? Hace un montón que no se hacen, por eso, como dijo la direla, lo reactivamos y estamos muy contentos por la participación de todos, con la difusión que realizamos y más que la tenemos acá en San Carlos. ¿Son difíciles estas zonas de matemática? A mí, personalmente, nunca me gustaron, pero ¿son muy complicadas o más o menos? Son situaciones problemáticas, o sea, no es un tema específico, sino que el estudiante lo que tiene que hacer es con sus recursos, tratar de poder resolverlos, así que, bueno, estamos todos a la expectativa de que les vaya bien. Son todos problemas de razonamiento. Todos problemas de razonamiento. Muy bien, y asegurarse también que los chicos tengan todas las herramientas para que puedan responder bien, ¿no? Que no se tengan que preocupar de nada más. Sí, tienen que tener todas las herramientas. Tienen permitido tener material teórico, libros, apuntes sobre teoría. Lo que no pueden tener es sobre la mesa, sobre el banco, es el celular y la computadora. Y el resto, bueno, queda por la habilidad y los conocimientos de cada uno resolverlos. Bueno, ¿ya tienen vista a próximas o cuando termina esta después se ve? Y vamos a ver qué es lo que nos queda ahora para la próxima instancia. Pero en la próxima instancia, la zonal, esperamos tener todas las escuelas nuevamente y que tengamos una gran cantidad de chicos. ¿Hay premio? No, el premio es la jornada en la falda. El que llega, digamos, la última, la nacional, viajan a la falda y bueno, y el certificado de la participación. En otras veces también como que pasaban algo internacional. No sé, ahora, después de estos dos años de pandemia, bueno, muchas cosas que se están volviendo a hacer, a ver qué es lo que pasa. Sí, este año ellos, en cada participación, por ejemplo, en la colegial, no había ningún premio, digamos. Pero ahora en la intercolegial, cada alumno se lleva su certificado de que participó en esta instancia y que, bueno, le va a servir. Y después, el que llega a pasar a la nacional, bueno, es una semana que comparten con alumnos, con chicos de su edad, en Córdoba, donde se hacen diferentes actividades y creo que es el mejor premio. Bueno, yo quiero agradecer que ellos son los profes de matemática de la escuela 213, y que, bueno, están en este camino también, que bueno, no es fácil, porque también hay que organizar, hay que tener toda una logística para ser sede. Y bueno, ellos también aceptaron el desafío y están trabajando a la par de nosotros, que es el equipo directivo. Y bueno, estimular a todos los estudiantes que se animen a participar de cualquiera de estos certámenes, porque no importa si se equivocan, lo importante es participar y ver hasta dónde pueden llegar. Muchísimas gracias. Gracias.